En el año de 1995 leí mi primer libro de educación financiera. En aquella época yo tenía 17 años. Ese libro fue este, El Hombre Más Rico de Babilonia. Es un libro fantástico, es un libro genial. Es un libro que te puede cambiar la vida porque te puede cambiar la mente. Sin embargo, en aquel momento, cuando tenía 17 años, no entendí absolutamente nada. Y fue completamente normal. En este libro se tratan conceptos que para mí eran muy extraños. Eran conceptos que yo nunca había escuchado. Hablaba de una realidad que en aquel momento era muy lejana. Muchos años después, específicamente cuando yo tenía 22 años, en el año 2002, volví a encontrarme por pura casualidad con otro libro de educación financiera. Ese libro era Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Ese libro me abrió la mente. En aquel momento, yo entendí de lo que ese libro estaba hablando. En aquel momento, yo me identifiqué completamente con todo lo que ese libro estaba explicando. ¿Por qué me identifiqué? Porque en ese momento, yo tenía un determinado recorrido mental. Porque precisamente en ese momento, yo andaba en busca de algo. Precisamente en ese momento, yo andaba en busca de algo que cambiara mi vida. Yo andaba en busca de algo que cambiara la dirección de mi vida. Fue a partir de la lectura de Padre Rico, Padre Pobre. Fue a partir de ese momento que yo me convertí en un ser humano imparable. Fue a partir de ese momento que no paré de leer todo lo que tiene que ver con educación financiera. Sin embargo, educarme financieramente hasta cierto punto no fue suficiente. Y les voy a explicar por qué. La educación financiera nos enseña que existen distintos tipos de vehículos económicos. Y que si nosotros nos convertimos en expertos en conducir alguno o algunos de esos tipos de vehículos económicos, seguramente llegaremos mucho más rápido a lograr cualquier tipo de meta financiera que nos hayamos propuesto. Sin embargo, la clave no es el vehículo económico. Los vehículos económicos ya existen. La clave es el piloto. La clave somos nosotros, que como pilotos debemos entrenarnos para conducir ese o esos vehículos económicos. Si la clave es el piloto, la clave es el liderazgo que tenga ese piloto para conducir ese vehículo económico. No importa si yo soy inversionista. No importa si soy emprendedor. No importa si estoy en el multinivel. No importa si tengo un negocio en internet. No importa nada de eso. Porque nosotros únicamente llegaremos hasta donde llegue nuestro tope de liderazgo. Por lo tanto, la educación financiera no es suficiente. Nosotros también debemos desarrollar nuestro nivel de liderazgo. ¿Cómo se desarrolla el nivel de liderazgo? A través del crecimiento personal. A través del desarrollo personal. Si nosotros crecemos por dentro, también crecemos por fuera. Si nosotros crecemos por dentro, si nosotros aumentamos nuestro tope, nuestro nivel de liderazgo, estaremos al mismo tiempo calificándonos para conducir vehículos económicos más potentes. Vehículos económicos que nos lleven más rápido hasta el lugar hasta el cual queremos llegar. Vehículos económicos que nos permitan lograr, que nos permitan alcanzar nuestros sueños, independientemente del tamaño de nuestros sueños. Entonces, observen que yo pude cambiar mi vida por dos razones. La primera, porque me comencé a educar financieramente. La segunda, porque comencé a educar. Porque comencé a subir mi tope de liderazgo. Porque comencé a subir mi nivel de liderazgo. ¿Cómo me eduqué financieramente? ¿Cómo me desarrollé como ser humano? ¿Cómo logré subir mi nivel de liderazgo? A través de los libros. Yo no lo entendí muy bien cuando leí El Hombre Más Rico de Babilonia en el año de 1995. Pero a partir del año 2002, yo entendí claramente cuál era el tipo de educación que me iba a sacar de pobre. Primero entendí que la clave era la educación financiera. Y que a través de la educación financiera, iba a aprender a conducir un vehículo económico que me iba a sacar de pobre. Pero también con el tiempo, en el camino comprendí que yo no lograría llegar hasta el nivel que quería llegar. Que yo no lograría llegar hasta la cima que quería escalar, sino subía mi tope de liderazgo. Y a partir de ese momento, combiné la educación financiera con el desarrollo personal. Con el liderazgo, con subir mi tope de liderazgo. Y lo logré leyendo estos libros. A partir del año 2002, yo comencé a leer un libro por semana. Escúchame bien, por favor. A partir del año 2002 y hasta este momento, hasta el año 2017. Desde el año 2002, yo me he leído un libro por semana. Un libro de educación financiera. Un libro de liderazgo. Un libro de desarrollo personal. Un libro de emprendimiento. A partir del año 2002, yo me comencé a leer un libro por semana. Leer este tipo de libros. Leer libros que me hablen de educación financiera. Leer libros que me hablen de libertad financiera. Leer libros que me hablen acerca de cómo construir negocios. Leer libros que me hablen acerca de cómo invertir. Leer libros que me hablen acerca de cómo me puedo convertir en un mejor ser humano. Leer libros que me hablen acerca de cómo yo puedo influir sobre más seres humanos. Leer libros que me ayuden a convertirme en un mejor líder. Que me ayuden a subir mi tope de liderazgo. Leer ese tipo de libros fue lo que verdaderamente logró transformar mi vida. Lo que yo soy en día se lo debo a los libros. A los libros que leí por fuera de la universidad. A los libros que leí por fuera del colegio. ¿Y por qué son libros que leí por fuera de la universidad y libros que leí por fuera del colegio? Porque en la universidad no te enseñan educación financiera. En la universidad no te enseñan liderazgo. En la universidad no te enseñan influencia. En la universidad no te enseñan a monetizar el talento. En la universidad no te enseñan cómo construir negocios, en la universidad no te enseñan cómo comunicarte de manera efectiva con otros seres humanos, en la universidad no te enseñan cómo ganar dinero, cómo convertirte en emprendedor, cómo desarrollar un tipo de mentalidad que sea empresarial. En síntesis, en la universidad y en el colegio no te enseñan ninguna de las cosas que necesitamos para prosperar, ninguna de las cosas que necesitamos para ser libres financieramente, ninguna de las cosas que necesitamos para tomar el control de nuestra vida. Como en el colegio y en la universidad no nos enseñan ninguna de esas cosas, nosotros tenemos que asumir el control, nosotros tenemos que asumir el liderazgo para tener, para acceder a ese tipo de educación que es la educación que nosotros necesitamos. Por lo tanto, no basta con el colegio, no basta con la universidad, de hecho no sirven absolutamente para nada si tú quieres ser libre financieramente, si quieres emprender, si quieres invertir o si quieres lograr cosas que la mayoría de la gente no es capaz de lograr. Si tú quieres lograr ese tipo de objetivos, te tienes que educar por fuera de la universidad, te tienes que educar por fuera del colegio, en síntesis te tienes que autoeducar. ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cuál es la forma en la cual yo me autoeduqué? A través de estos libros. ¿Estos libros qué significan? Estos libros significan apalancamiento, el apalancamiento de la mente. Se ha sacado más oro del cerebro humano que de la tierra. ¿Cómo hacemos para sacar oro del cerebro humano? Llevando nuestro cerebro hasta su máximo potencial. Pensando, soñando, imaginándonos, siendo más creativos, creyendo que nosotros podemos lograr cosas importantes con nuestra vida. Los libros son apalancamiento. ¿Por qué son apalancamiento? Se los explicaré de la siguiente forma. Voy a coger, voy a tomar este conjunto de libros. Aquí hay más o menos, aquí hay ocho libros. En promedio un autor se tarda cinco años en escribir un libro. Un autor se tarda en promedio cinco años en escribir un libro. Habrá autores que se tarden más de cinco años. Habrá autores que se tarden menos de cinco años. Pero en promedio un autor se tarda cinco años en escribir un solo libro. Y esto sin tener en cuenta el tiempo que ese autor se tardó en aprender lo que ha aprendido y que ahora va a plasmar escribiendo ese libro. Pero supongamos que se tarda únicamente cinco años escribiendo el libro, sin tener en cuenta los años de experiencia y los años que tardó en desarrollar las habilidades y los años que tardó en obtener los resultados. Supongamos que son únicamente cinco años para escribir ese libro. Si aquí hay ocho libros, vamos a ver, vamos a sumar estos libros. Entonces son cinco años, diez años, quince años, veinte años, veinticinco años, treinta años, treinta y cinco años, cuarenta años, cuarenta y cinco y cincuenta años. Aquí hay cincuenta años de conocimiento. Yo les acabo de decir que desde los veintidós años yo me leo un libro por semana. Un libro como estos por semana, desde el año dos mil dos y hasta ese momento que les hablo que es el año dos mil diecisiete. Un libro por semana. ¿Qué quiere decir esto? Que en una semana yo aprendo, yo adquiero el conocimiento e incluso si lo pongo en práctica, adquiero las habilidades en una semana que este autor se tardó en construir cinco años. Eso es apalancamiento. Nosotros no queremos ser ricos, nosotros no queremos prosperar cuando tengamos sesenta años, setenta o ochenta años. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos ser ricos ya. Nosotros queremos prosperar ya. Nosotros queremos obtener los resultados ya. Pero nuestros resultados están en función de lo que sabemos. Están en función de nuestro pensamiento. Están en función de la forma en la que hablamos. Están en función de nuestra actitud ante la vida. Están en función de nuestra actitud ante los problemas. Están en función de nuestra actitud frente a los desafíos. Esto determina nuestro pensamiento. La forma en la que actuamos. La forma en la que hablamos. Y determina también nuestra actitud ante la vida. Si nosotros no queremos ser ricos cuando seamos viejos y cuando ya no tengamos la energía para disfrutar de nuestra riqueza, para disfrutar de nuestra prosperidad, para disfrutar de nuestra familia, para disfrutar de nuestro dinero. Si nosotros no queremos lograr eso cuando seamos viejos, entonces necesitamos velocidad. ¿Cuál es la forma en la cual nosotros vamos a aumentar la velocidad con la cual vamos a lograr los resultados? A través del apalancamiento. ¿Cómo nos podemos apalancar con nuestro cerebro, con nuestra mente? A través de los libros. Yo no quiero tardarme cinco años en saber lo mismo que este autor ya sabe. Yo me quiero tardar el menor tiempo posible para ponerlo en práctica, para ponerme en marcha en el menor tiempo posible. Los libros le dan velocidad a nuestra prosperidad. Los libros le dan velocidad a nuestro pensamiento. Los libros le dan velocidad a nuestros resultados. Los libros nos permiten convertirnos rápidamente. Nos permiten convertirnos ya en aquello en lo cual queremos ser. Nos permiten lograr ya aquello que queremos conseguir. Nos permiten conocer gente ya. Nos permiten conocer el tipo de gente. que necesitamos para prosperar. Atraemos a nuestra vida aquello en lo que nos convertimos. Atraemos a nuestra vida aquello en lo que pensamos frecuentemente. Atraemos a nuestra vida aquello acerca de lo que hablamos frecuentemente. Atraemos a nuestra vida aquello sobre lo cual profundizamos nuestro conocimiento. Si nosotros queremos dinero, nos queremos educar financieramente. Si nosotros queremos convertirnos en un ser humano efectivo para conducir el tipo de vehículo económico que nos conducirá a nuestras metas financieras, entonces nos tenemos que educar como líderes. Tenemos que desarrollar nuestro liderazgo. Tenemos que tener un mejor, un mayor nivel de desarrollo personal. Tenemos que leer libros. A partir de este momento voy a utilizar mi canal de Experium para hablar acerca de los libros que transformaron mi vida. Voy a explicar uno por uno los libros que cambiaron la dirección de mi vida. Uno por uno los libros que me cambiaron la mente. Uno por uno los libros que me convirtieron en el tipo de ser humano que soy ahora mismo. Voy a explicar uno por uno los libros que me permitieron tener la vida que ahora tengo. Voy a explicar uno por uno los libros que me permiten en este preciso instante conectar contigo, tocarte el corazón, tocarte la mente. Los libros que cambiaron mi mente serán los libros que probablemente cambiarán tu mente. Y si cambian tu mente, cambiarán tu vida. Todas las semanas subiré un nuevo video hablando acerca de un libro que tocó mi corazón y que tocó mi cerebro. Cada semana subiré un nuevo video hablando acerca de uno de los libros que transformaron mi vida. En eso me gastaré el año 2017. No te pierdas, será especial, será algo fantástico para tu vida. Pero atención, estos videos no serán para que tú busques un atajo, para que tú encuentres un atajo y no te tengas que leer lo que necesitas leer. Los libros igual te los tendrás que leer. ¿Por qué? Porque en un video de 20 minutos yo no puedo explicar todos los detalles y todo el conocimiento que el autor explica en un libro de 200 o de 300 hojas. ¿Por qué yo voy a publicar estos videos? Primero para que tú sepas cuáles son exactamente esos libros y no pierdas tu tiempo con libros que son escritos por vendedores de humo o por libros que son escritos por profesores o por libros que son escritos por autores que hablan acerca de cosas que no hacen o que son escritos por autores que no tienen los resultados. Lo primero, quiero que conozcas los libros que son importantes, que no te puedes perder para que no pierdas tu tiempo. Lo segundo, lo que quiero es tocarte la mente, tocarte el corazón, hacerte entender claramente cuál es el tipo de educación que necesitas, hacerte entender claramente cómo puedes subir rápidamente tu nivel de educación financiera, hacerte entender claramente cómo puedes subir rápidamente tu tope de liderazgo. Lo que quiero es influenciarte de manera positiva. Lo que quiero es que tú comiences rápidamente tu camino. No importa si tienes 11 años, si tienes 14 años, si tienes 18 años, si tienes 25 años, si tienes 35 años, si tienes 40 años o si tienes 50, 60, 70 o 80 años. Eso no me importa. Lo que yo quiero es que comiences tu camino, que comiences a recibir el tipo de educación que te puede cambiar la vida. Así que no te lo pierdas. A partir de la próxima semana y durante todo el año 2017, publicaré un video hablando de cada uno de los libros que transformaron mi vida, porque probablemente transformarán la tuya. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!